¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasó? Disculpé... ...yo me pido, a cantarles la verdadera historia de la gran pastilla. ¿Y quién eres tú? ¿Pertó? ¿Pero qué pienso yo? Pero sí, a veces en todas las coberturas hay que trabajar, aparecen las enconturas de revallo. ¡Soy el Duende! ¡Que te ayude al deshacer! Pero, ¿tú? ¿Quién eres tú? ¿El quién soy yo? ¡Oh! ¿El quién soy yo? Pero qué película es, una pelada, una pelada, pero se tira y se conoce. En cambio, a mí, todos me aman, ¿verdad? Todos me conocen, y hoy, uno de ellos, en esta noche, les contarán la verdadera historia. ¡Ay, disculpenme! Yo les contaré en la realidad, en la realidad, yo les diré en mí. ¡No, no, no! ¿Qué pasa? ¿Por qué ha dicho? ¿Qué pasa? ¿Sueve con mi vestido? ¿Qué pasa? ¿Por qué la gestión? ¡Ay, mi vestido! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa, ridícula! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por qué la gestión! ¡Sí, mí, mí! ¡No, no! ¡Por siempre que quieras ver conmigo! ¡Esta, te ayuda! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Aplausos! ¡Tienes razón! Con esta noche, con los tiempos de la noche ¡Miradodoro el reino! ¡Miradodoro el reino! ¡Miradodoro! En esta noche te voy a contar la verdadera historia de la Navidad Ya, ayúdate, me escucho Bueno, ahora sí, yo les contaré la verdadera historia de la Navidad ¡Oh! Recuerda que el momento como si fuera ayer Todos los detalles los tengo aquí lavados en mi mente y en mi corazón Recuerdo que allá en el Espíritu todos estábamos emocionados El Espíritu se había convertido en una fiesta Dios, nuestro Creador, iba a convertirse en hombre para salvar a toda la humanidad ¡Oh! Recuerdo aquel momento, sí Lo recuerdo Recuerdo que María y José Habían estado caminando toda la noche Buscando el lugar más indicado para el nacimiento de nuestro Rey Sin embargo Dios había elegido ya el lugar Un estado Sí Un estado Un lugar sin las condiciones dignas de un Rey Fue así que sin pomos Sin platillos Nuestro Rey Nació ¡Oh! Recuerdo que allí en el cielo todos estábamos emocionados Porque queríamos conocer a la isla de nuestro Creador, de nuestro Salvador De nuestro Rey Y Señor ¡Oh! Sí, lo recuerdo Que entonces empezaron las primeras confesiones de María Y entonces Y entonces Y entonces Y entonces empezó el primer canto Y todos empezamos el amor Aún Un lugar Un〜 Nos también Me gustó Entonces Los Y Creador Just Un El Az Un Te Un ¡Gracias! 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 ¡Gracias!